El pico que a mí me da es que tú quieres hacerte la mosquita muerta. Uy, yo no te digo más, oye, porque no quieres... Y mejor me muédenlo, hermano, porque no te quiero decir cosas más. Tú estás tirando mi dignidad por el piso. Si yo soy una mujer muy seria, que no vendo a mi hijo. Que los genes míos vienen de Jennifer López y de Madonna, mi amor. Wow, estaba soñando que la rubia de América te estaba haciendo una casa. Creo que está cayendo. Ah, pero es así. Pero me le va así un hoyo al muchacho, y si tú le das un ojo. Yo quiero que usted le dé permiso a Degua para que estén a morir conmigo. ¿Qué? No, pero esto se acabó. Porque mamagallina y la viajera me tienen a mí desesperada. Me tienen hasta las coronillas que me tienen. Ya todos cansadas de lo mismo. Que se preparen, porque a mí el sonido de la alegría, nadie me lo quita, ni siquiera ella que es su mamá. Ah, pero mira la primera secualla donde viene. La papelera esa. Ven acá, mamagallina. Dime, chicha, y ahora. Mira, mamagallina, a ti cualquiera te compra con esa carita de chele majao. Carita de chele majao. ¿Y qué tú quieres insinuar con esto? Que a mí cualquiera me compra. Dime, chicha. Mira, mamagallina, lo que te voy a decir. Tú sabes por qué yo te digo que a ti cualquiera te compra por todo lo que tú estás haciendo, mi amor. Y te hace la inocente, donde tú sabes que la rubia, la viajera, te trajo a ti ropa, te trajo dinero, te trajo de todo. Y ahora, además, le trajo tenis, camisa, le arregló la pasola, te pintaron la casa, la saca a comer para donde quieras. ¿Y eso es lo que tú quieres que yo te diga? Pues te lo digo, mi amor, porque el pique que a mí me da es que tú quieres hacerte la mosquita muerta. Uy, yo no te digo más, oye, porque no quieres... Y mejor me muédo, hermano, porque no te quiero decir cosas más. Pero, chicha, tú sabes lo que tú estás diciendo de mí. Tú estás tirando mi dignidad por el piso. Si yo soy una mujer muy seria, que no vendo a mi hijo, pero si hubiese sido por ti, debo a vivir contigo aquí, y yo defendiendo a mi muchacho, ajá. ¿Y cómo que tú me dices a mí que yo estoy vendiendo a mi hijo, y que yo sí que quiero que le den todo a mi hijo? Mentira. Todo el mundo es igual. Esa rubia no es como tú, ¿oíste? No es como tú. Esa mujer es muy seria. Seria. Y le estaba haciendo rolitos a Dehor con la mano en los cabellos. Lo que pasa es que tú te haces la ciega con todo lo que te conviene. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que como tú sabes que es una rubia que se ve bien, mucho mejor que tú, entonces tú estás celosa. Ah, ja, ja, ja. Unas cosas, mi amor, que te voy a decir. Yo duermo tranquila, que ella está mejor que yo. Eso a mí no me baja mi autoestima, porque tú no estás viendo este monumento de mujer, que los genes míos vienen de Jennifer López y de Madonna, mi amor. Ay, no, yo mejor me voy, porque veo que esta conversación no va a llegar a ningún lado. Claro que no. Papelera. Ven acá, ¿y por qué será que esa rubia de América está tan dadivosa con nosotros? Dewey, ¿y qué? Dime, mami. ¿Estás durmiendo ahora? Guau, estaba soñando que la rubia de América te estaba haciendo una casa. Ah, pues mira, de ella yo te quiero hablar. ¿Qué tú has visto en ella raro, en ti? ¿Tú no has visto nada raro? Un poquito, nada más, no tanto. Ella se parece un chingachiche. Espérate, ¿cómo así? No, mami, lo que pasa es que los otros días ella me invitó para un restaurante. Yo le pregunté que si éramos los tres y ella me dediqué a nosotros dos solos. Ay, no, yo no lo puedo creer, Dewey. Otra más. Otro problema más. Ay, no, yo no aguanto uno más. Hola, mamá gallina. ¿Y Dewey, cómo está? Pregunta por mí primero porque Dewey está bien, pero pregunta por mí que yo soy la primera que tú viste a saludar. Pero yo te veo así bien, ¿para qué? Yo tengo que preguntar por ti. Pero dime, ¿qué tú quieres? Es a Dewey que yo quiero ver, no a usted. Yo soy su mamá, debe decirme a mí. Pero es a él que yo lo quiero ver. Es que para tú poder verlo tienes que decirme a mí primero porque es mi cristal, mi oro, mi prenda. Mami, se acabó el papel de baño, fue. Ay, sí, mijo, pero tú puedes usar un cuaderno de lo del año pasado que no sirve. Guau, eso es incómodo. Usa eso. Dewey, pero salúdame, yo soy transparente. ¿Y cómo está usted? No me trate de usted, tú, 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 usted, a mí. Mira, rubia de América, yo sé que tú eres la viajera y eres la tuntuntona, como tú quieras, pero mantén la distancia con Dewey. A Dewey yo lo estoy enseñando a que a las personas mayores él la trate con respeto. Eso es educación. Ay, mamá gallina, es que en el Bon somos así. Mira, Dewey, yo te traje unas cadenitas. Como a ti te gusta mucho la música, de oro 24, déjame ponerla, déjame ver cómo te queda, mi amor. Disculpa, no, no, Dewey. Ahora te la, mi amor, no te preocupes, él tiene una, mira, que yo la compré. Es de plata, pero no importa, a él le gusta. Ay, pero yo se la traje con mucho amor y me la rechazaron. Dewey, ven acá, pero qué imanes que tú tienes con esta primera generación. Oh, mami, que yo soy un papi champú de coco. Mira, muchacho, vete de ahí. ¿Qué es lo que está cayendo? ¿Será algo que la mata? ¿Qué no es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Se acabó, ¿eh? Ah, pero es así. Pero, hombre, le va así un hoyo al muchacho y si tú le das un ojo. Vieja currutía, vete para el bron de donde tú vienes. Vieja currutía, yo. Con lo mío nadie se mete. Dewey, papi bello, no te lastimo. Débora, ven acá. Dígame, chicha. Oye, yo estoy intranquila. ¿A ti te gusta la rubia de América? Dime la verdad. Claro que no, chicha. Tenga paz. Ay, le volvió el corazón a su lugar. Tucutú, tú. Tucutú, tú. Tucutú, tú. Tucutú, tú. Tucutú, tú. Tucutú, Tucutú. mamá gallina, tengo que hablar algo muy en serio contigo con Dewey. Débora no está aquí, dime a mí. No, tienen que estar los dos juntos. Bueno, pues espera que él llegue. Yo espero que sea algo productivo, que tú vayas a hablar con nosotros. Tucutú, tú, 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 tú. Mami. ¿Y esa Tucutú tú ahora? Una canción que escuché por ahí y que me trajo la rubia de América. Qué bueno que Dewar llegó porque esto me está dando una picazón en el corazón. Mamá gallina, yo quiero que usted le dé permiso a Dewar para que tenga amores conmigo. ¿Qué? Ah, pues entonces lo que chicha me decía era verdad. Tú estabas comprándome a mí para que yo te diera Dewar, trayéndome regalos, arreglándolo pa' sola, el cuarto pintándolo. Ah, pues tú tienes intenciones, ¿eh? No, mamá gallina, eso yo lo hice de corazón. Lo que pasa es que yo en el camino me enamoré de Dewar. Mami, pero piénsalo. Ella tiene mucho dinero y está bien para y la visa en un futuro. Pero a mí el favor, Dewar, ¿cuándo no te he enseñado a ti eso? Dime. ¿Y tu dignidad? Tú no entiendes. Es que todavía tú no has entendido. Es vendiéndose que tú estás. ¿Qué visa ni visa? Vete pa' allá. A mí el favor, vete pa' allá. Y te digo algo a ti, rubia, de América. Tú viniste aquí a conquistar a mi hijo, pero bastante tengo yo lo que me ha hecho chicha, enamorando a mi muchacho. Y ahora vienes tú con lo mismo. Ponte en tu puesto y se me va de aquí, a mí el favor. Se me va. Ah, pero tú sabes el sacrificio que me ha dado a mí para mantener y cuidar a Dewar. es mucho lo que yo tengo que trabajar. Y viene esta hora. Hola, mamá gallina. Yo quería felicitarte. ¿En qué tú buscas aquí ahora? Tranquila, mamá gallina, que yo vine en son de paz porque yo sé todo lo que tú le dijiste a la viajería, darte la gracia por conservarme el lugar con Dewar. Mira, chicha, tú eres otra que me tiene cansada a mí. Oye, yo no sé yo qué hacer con ustedes dos, pero tú te me vas también de aquí. Te me vas. Juan, ven acá. Necesito un favor tuyo. ¿Para qué soy bueno? Necesito que te haga pasar por mi novio. Yo no me quiero hacer pasar por tu novio. Yo siempre he soñado que tú seas mi novia. Ah, no, ese no es el trato porque tú no eres mi tipo. Hola, Dewar. Hola. Vine a presentarte a mi novio, Juan. Guau, qué bien. Hacen bonita pareja. No te apurres. Suéltame, Juan, ya. Suéltame. Oye, mamá gallina, devuélveme todo lo que yo te he dado a ti y a Dewa. ¿Cómo? Tengo que ver una malagradecida. ¿Cómo, ah, pero tú me lo diste con esa intención? No te preocupes que te lo devolveré todo, hasta el último centavo. Te lo voy a devolver. Es ahora mismo que lo quiero. Yo no te voy a pagar ese dinero ahora, es cuando yo pueda. A usted nadie la mandó. No te preocupes, mamá gallina, que llegó Chapulín colorado y yo voy a coger un préstamo para saldar todo lo que tú le debes a esta mujer. Tampoco quiero dinero tuyo. Usted se equivocó. A mí tampoco usted me va a chantajear. Me dolió ver esa tabla. No me trate de usted. tú, 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 tú. No. Hola, mamá gallina, ¿y degua? ¿Cómo está? Hola, mamá gallina. Hola. ¿Y degua? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Espérate, mamá gallina. Dale, dale, dos, acción. No, porque los otros días, ¿y qué fue que se me veció una risa ahora? Una cosa que te voy a decir, mi amor, yo duermo tranquila, que ella está mejor que yo, pero yo soy, espérate, seria, lo que pasa es que tú te haces la siega, la siega, seria, y le estaba haciendo rolito a Débaro, lo que pasa es que tú te haces la seria por todo lo que te han dado, la siega. Mamá gallina, tú sabes por qué yo digo que a ti cualquiera te compra, te voy a dar un detalle de todo lo que tú estás haciendo, mira, la viajera, la rubia, te regaló dinero, te regaló ropa, le trajo ropa a Débaro, le trajo tenis, le pintó la casa, le pintó la habitación, le arregló la pasola, le ha hecho de todo, y tú te estás haciendo la inocente, mi amor, el pique que a mí me da, chicha, mami, el papel de baño, tú lo has visto, Débaro, el papel de baño se acabó, usa el cuaderno del año pasado, usa esto, vete, Débaro, salúdame, yo ando apurado, vamos ahora, mami, pero piénsalo, porque esa viajera tiene mucho dinero, y te viene a parar, y la avisa a mí en un futuro, mira muchacho, vete para allá, vete, cállate, que los muchachos no opinan, mira lo que te voy a decir a ti, bastante problema que me ha dado chicha a mí, para ahora añadirse otro más contigo, oíte, tú tienes que buscar de alguien que vaya con, ay Dios, mamá gallina, pero yo vine en son de paz, porque yo escuché, mi amor, por todo lo que tú le dijiste, y a la viajera, que le, aleluya, tú le dijiste, a la viajera, que se fuera de tu casa, y todo eso, lo que pasa es, mi amor, que yo estoy feliz, porque esto me está conservando, el puesto, con Débaro, mira chicha, dame el favor, tú eres otra, que me tiene cansada, que me va de aquí, ahora mismo, vete de aquí, hola Begua, hola, vine a presentarte a mi novio, guau, que bien, hacen bonita pareja, no te apurres, suéltame Juan, hola Begua, hola, ¿cómo tú estás? todo bien, vine a presentarte a mi novio Juan, guau, que bien, se ven bonita pareja, vete de viaje Juan, ay, volvió mi corazón, a su lugar,